¿Qué tal gente? Espero que se encuentren muy bien. Me animé a hacer este video porque quería hacer un live stream vía Instagram pero necesitaba algunos elementos que pensé que no los tenía. Pues por allí, desempolvando ahí en los pedales que tenía y en las cosas que tenía guardadas encontré esto. Esta es una pedalera Zoom. La tengo aproximadamente hace tres años, más o menos. Y de verdad que me ha sorprendido las funcionalidades o las maneras en que uno puede usar esta pedalera. Así que, si tienes esta pedalera y de repente no sabías o quieres saber las funciones que te permite tener incluso con esto más el iReed puedes hacer un live stream excelente. No vas a tener problemas ni vas a necesitar comprar una mezcladora porque con esto y esto es suficiente para que puedas hacer un live stream vía Instagram o vía Facebook donde se puede escuchar tu guitarra incluidos los efectos que tiene esta pedalera y también incluido una pista de fondo, un backing track. Así que, si estás interesado en saber cómo, cómo lo logré, cómo lo hice y qué es lo que usé quédate en el video, vamos con la intro y vamos directo con el tutorial. Bien, el primer uso que le doy es el siguiente, esta es la pedalera, como vemos aquí tenemos sus puertos de entrada, el de aquí es la entrada de la guitarra, el input, la entrada de aquí es un entrada auxiliar para poder conectar alguna pista o algo que quisiéramos tocar sobre eso, un backing track quizás. Aquí es la salida que nos permite conectar a un amplificador, o sea, una salida del tipo mono o conectar unos audífonos también porque tiene también una salida estéreo, es decir, tiene salida estéreo y salida mono, cualquiera de los dos podemos conectar aquí. Luego tiene un puerto acá USB que sirve para hacerlo funcionar también, funciona muy bien. Luego tiene también una conexión para poder conectar una fuente de 9 voltios y también funciona de esa manera. Y luego está la opción también de hacerlo funcionar con pilas, que sería lo más práctico, por así decirlo. Le ponemos pilas y funciona. Entonces, el primer uso que le doy es simplemente el siguiente, conecto aquí mediante un cable cualquiera, mi celular, mi celular o mi iPod, en donde tengo las pistas que quiero tocar y de esa manera ya tengo una base para poder tocar encima. Aquí conecto la guitarra y aquí conecto mis audífonos con un adaptador y de esa manera ya tendríamos todas las conexiones de lo que sería el sonido. Y por último, puedo conectar también la entrada USB o puedo manejarlo a pilas o si estoy con la fuente de poder, puedo conectarle también allí en esta entrada que da 9 voltios. Entonces, la configuración final quedaría así. Tengo acá mis audífonos, le pongo este adaptador, tendría una entrada de 6.5 allí a la salida. Luego el cable USB y de esta manera ya estaría prendido. Luego le conecto un cable de 3.5 que viene de mi celular o de mi iPod para poder colocarle la pista sobre la cual vamos a tocar. Y al final, ya al final vendría la entrada de la guitarra. Entonces quedaría así. Bien, entonces de esa manera tendríamos la configuración, todos los puertos conectados. Así, sí, está un poco tedioso, pero al final ganamos mucho porque tenemos todos los efectos de la pedalera y con eso no molestamos a nadie porque va directo a los audífonos. Y encima podemos tocar sobre cualquier pista que podamos conectarle en esta entrada auxiliar. Entonces este sería el primer uso y sería el uso más común o el uso más lógico, por así decirlo, de esta pedalera. Pero viene el dato importante de cómo hacerlo, que quizás para alguno de ustedes sea útil. Luego viene el segundo uso que lo resumo luego. Bien, entonces el segundo uso que se da a esto sería el siguiente. Justamente el que les comenté al inicio, que nos sirve para hacer un live stream usando justamente este aparato que es el iRig. Sí, que bueno, fue muy popular en su época. Está justamente con duct tape porque no quiero que se mal logre. Ya lo tengo bastante tiempo, aproximadamente desde el año 2013. Tengo este iRig y hasta el momento me está sirviendo. O sea, ahí más o menos se pueden dar cuenta de cuánto tiempo les va a servir si es que adquieren uno. Aunque tengo entendido de que la empresa IK Multimedia ya no está fabricando estos, pero todavía venden la versión 2. La versión 2, la versión HD y las demás versiones que siguen. Pero creo que con la versión 2 sería más que funcional. No sé si de repente ahí ya hay iRig, la versión 1, usados. Pero yo creo que si funcionan bien sería una buena compra para poder hacer transmisiones en vivo. Lo que hacemos es lo siguiente. Miren, observen. Tenemos aquí las entradas que les había comentado. Tengo acá mi teléfono porque acá es donde vamos a usar. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos este cable mono que lo conectamos donde va a salir el sonido. Ya está ahí. Tenemos aquí la otra punta. Conectamos al iRig. Ya está. Ya tenemos por un lado esto. Luego vendría el cable de la guitarra. Supongamos que este es el cable que viene de la guitarra. Lo conectamos aquí en la entrada. Luego tenemos el cable USB que le va a dar la energía. Con eso ya tenemos casi todo listo. Luego en el celular, el celular que es desde donde vamos a transmitir, vamos a usar un software que es justamente el que está aquí. Ahí les voy a enseñar acá al costado que es justamente el N-Track. Luego, como este teléfono no tiene un puerto de 3.5, entonces voy a colocar el adaptador. Pero si ustedes tienen un teléfono que tenga la entrada 3.5, pues no hay problema, simplemente la conecto. Entonces yo coloco ahí el adaptador y esto va a ir a la entrada de mi teléfono. Así que con eso ya estamos listos. La idea de esto es de que todo el sonido que venga de la guitarra va a entrar por aquí, sale por este cable mono y va al iRig, que está acá. Y del iRig va al teléfono. Para poder monitorear todo lo que estamos tocando, conectamos unos audífonos a la entrada que tiene justamente el iRig, que es la entrada de audífonos. Y con eso podemos monitorear ya todo lo que vamos a tocar. Entonces quedaría prácticamente así. Se puede ver ahí. Entrada del sonido de la guitarra. Y la salida iría por el cable directamente al celular. El celular tomaría el audio que está entrando. ¿Cierto? En el momento de hacer la transmisión, el audio que estaría tomando sería justamente el que está saliendo de la pedalera. Y tenemos la opción en la pedalera, como les comenté en la entrada de aquí, tenemos la opción de colocarle allí, de repente con un iPod o con otro reproductor de música, podemos colocarle la pista de fondo que queremos tocar. De repente tenemos un backing track de determinado ritmo, determinada tonalidad. Podemos colocar allí, mediante un cable de 3.5 estéreo. Colocamos allí. Automáticamente el backing track entraría a la pedalera, entraría el sonido de la guitarra. Por este cable mono, saldría todo el sonido en conjunto. Tanto en conjunto, tanto el backing track como el sonido de la guitarra. Es lógico pensar que si la música está entrando en estéreo, la salida va a ser en mono. Entonces la pedalera lo que está haciendo es una conversión allí, de estéreo a mono. Perfecto. Entonces les voy a mostrar ahora lo que se puede hacer, ya teniendo el programa. Y eso se lo voy a mostrar allí con la guitarra y también con la aplicación en track, que está disponible para los dispositivos que tienen iOS. En realidad pueden usar cualquier aplicación que nos permita manejarlo como si fuera un DAO portable. ¿Sí? Ok. Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Aquí está ya... Aquí está el celular conectado. Ahí voy a mostrar un costado la grabación de la pantalla. ¿Sí? Entonces el software que voy a usar se llama N-Track, que es el que está aquí. Vamos a abrirlo. Bien, este software es gratis, así que no hay problema. ¿Sí? Aquí la versión de paga, que no recuerdo cuánto cuesta, lo que nos permite es poder agregar amplificadores y otras cosas más que en realidad no lo vamos a necesitar, por así decirlo, porque esta pedalera también simula amplificadores. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ven, ya está conectado aquí el iRig con el cable que viene del pedal. Lo que estaría faltando... Lo que estaría faltando sería... Justamente esta entrada que es de mis micrófonos para poder monitorear. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto rápido. ¿Sí? Entonces el pedal está encendido. Este es el cable que viene de la guitarra. Acá tengo la guitarra eléctrica. No sé si lo pueden ver. Ahí está. El software lo tenemos acá. El software que funciona como un DAO lo tenemos aquí. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de configuración. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de configuración, en Settings. ¿Sí? Y colocar en la parte que dice Background Audio. Tenemos que activar la opción de Background Audio. De audio de fondo tenemos que activarla, porque de esa manera cuando nosotros minimicemos la aplicación, el audio se va a seguir escuchando en todo el teléfono, en todo el sistema. Entonces cada aplicación, cada aplicación que abramos, cada aplicación que ejecutemos, el audio que va a tomar es justamente el audio que está entrando, que viene de nuestra pedalera. ¿Sí? Aplicar. Aplicar. Yo ya lo tengo activado. Entonces vamos a proceder a agregar una pista. Esto sería aquí. Vamos aquí. Donde dice Add Audio Track. Y listo. Con esto presionamos ahí en ese pequeño botón. Con eso ya hemos agregado una pista de audio. Voy a borrar esta pista. Listo. Ya borré la pista que estaba anteriormente. Ahora esta es la pista que ha quedado, que es la que acabamos de agregar. ¿Sí? Bien. Entonces presionamos en el botón de aquí. Y luego nos va a decir, vemos ahí que está la opción de Don't Record, de no grabar. Entonces vamos a ponerle en Mono. Y listo. Con eso nos estamos dando cuenta de que ya hay entrada de audio. ¿Sí? Ya hay entrada de audio. Voy a subir el volumen de la guitarra. Como pueden ver, ya hay entrada de audio. Pueden ver allí. Pueden ver allí el indicador de que hay entrada de audio. ¿Sí? Bien. Como vemos ahí ya tenemos entrada de audio. Podemos presionar el indicador que tenemos allí para poder subir y bajar el volumen, ya que en el teléfono es un poco pequeño. Pero vemos de que ya hay. Vemos de que ya hay entrada de audio. Eso puede ver. Uno de los efectos que tengo activado en este momento es un reverb. ¿Sí? Está activado un reverb. Así que podemos jugar acá con los demás efectos. Hay un phaser. Entonces, bueno. Luego, como ya tenemos el audio listo, simplemente lo que hacemos es ir a Instagram. Nos vamos a la parte de Live. Si vemos el indicador, nos estamos dando cuenta de que el audio está funcionando de fondo. Y luego lo único que haríamos es dar a la conexión en vivo. Y con eso, si damos a la conexión en vivo, el audio que se va a transmitir es el audio que sale de nuestra pedalera. Y como les comenté hace un momento, si queremos agregar de repente alguna pista de fondo, podemos utilizar de repente un iPod, o podemos utilizar otro celular, o una tablet, o lo que tengan. Tomamos un cable y lo conectamos aquí en la entrada auxiliar. De esa manera logramos colocar un backing track a la pedalera, y de la pedalera al iRig, y del iRig a la transmisión. Y así podemos usar los efectos de la pedalera y tocar sobre nuestro backing track. De esa manera podemos hacer transmisiones también en Facebook, o en alguna otra aplicación que ustedes usen. Sí, entonces esto está genial. E incluso podemos hacer grabaciones en el software mismo. Colocamos aquí en lo que es grabación. Lo colocamos en grabar. Y de esa manera podemos ver de que ya hay... De esa manera podemos ver de que ya el audio está siendo grabado. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ese es el segundo uso que se le puede dar a esta pedalera, que es genial. Nos permite hacer infinidad de cosas. Bien, espero que esto les sea útil. Y si ya lo sabían, pues perfecto. Y si no, los que no sabían y están viendo este video, pues aprendieron algo el día de hoy. ¿Qué tal les pareció el tutorial? Interesante, ¿cierto? Si ya conocías estas funciones, pues excelente. Y si no las conocías, pues ahora el día de hoy has aprendido algo más. Si te quedaste hasta el final del video, déjame decirte de que en mi página de Facebook, que la voy a dejar aquí, estoy realizando una encuesta para un próximo sorteo. Así que date una vuelta por ahí. Fíjate en la encuesta que estoy haciendo, y por ahí deja su comentario para poder elegir qué cosas lo que voy a sortear en una próxima fecha. Muchísimas gracias por el apoyo a todos ustedes. Estamos creciendo cada día. Ya son más de 300 suscriptores. Son 340, me parece, en el momento que estoy grabando este video. Así que muchísimas gracias por el apoyo a cada uno de ustedes. Ya saben de que si tienen alguna duda, algún comentario, o algo que quieran decirme, pueden hacerlo vía Instagram, vía Facebook. Saben de que yo les contesto lo más rápido que pueda. Al igual, también pueden dejar sus comentarios en la parte de abajo. Yo voy a estar contento de poder responder sus dudas, y poder responder a los comentarios, a los agradecimientos, o a las dudas, o quizás a los pedidos que ustedes tengan, o quizás a los pedidos que ustedes tengan. Yo voy a estar contento de poder responderlos en el menor tiempo posible. Ok, gente. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!